Aterrizó temprano el jueves. Ei Mei es una estrella como ninguna otra. El panda gigante de 28 años llegó a Japón con sus hijas gemelas. Los tres mamíferos servirán de base de investigación para la cría de pandas gigantes. Su regreso a China sigue al de Xiang Xiang, una hembra nacida en Japón en 2017. Hace unos días, miles de fans japoneses acudieron a despedir a su ídolo peludo blanco y negro. En ocasiones, con gran emoción. Xiang Xiang no solo es linda, sino también encantadora y divertida. Es tan atractiva que si la ves una vez, quieres verla más. Aquí he hecho amigos con los que comparto esta pasión. Estoy segura de que Xiang Xiang también será un ídolo en China y espero que siga sirviendo a la amistad entre Japón y China. La diplomacia del panda es una iniciativa china para estrechar sus lazos con países extranjeros. Según la ONG WWF, Organización de Protección del Medio Ambiente, 1,860 pandas gigantes viven en libertad en China. Otros 600 viven en cautiverio en centros para pandas y parques naturales de todo el mundo.